11 mujeres por día, la cifra no cambia. 11 mujeres por día son asesinadas por razones de género en nuestro país. La orfandad por feminicidio existe, es consecuencia del registro de cada feminicidio si la víctima tenía hijos. La historia de los hijos de María de Lourdes Martínez comenzó a escribirse en 2019. Ella sale a trabajar el 5 de febrero del 2019. Ella sale a trabajar 11 y media de la mañana. Yo por mucho tiempo fui mesera, después mi hija también se dedicó a ser mesera. Entonces ella sale a trabajar. Estábamos incomunicadas porque por lo regular ella me hablaba cada rato para saber de sus niños, ya que contábamos con un pequeño de 7 años, una pequeña de 4, uno de 2 años y uno de 10 meses. El día 5 todavía me habla como a las 5 de la tarde y me dice que prendió su teléfono y me pregunta por ellos y me dice que no había nada de trabajo. El feminicidio de Marilu se registró en 2019, tenía 24 años cuando fue asesinada en Ixtapaluca, Estado de México. Salió de su casa el 5 de febrero del mismo año, pero ya no regresó. Su cuerpo fue encontrado en un canal de Aguas Negras dos días después. Desde ese momento Liliana Rodríguez, su madre, pasó de ser abuela a madre de sus cuatro nietos. En la investigación estuvo parada por año ocho meses, porque el primer policía de investigación me pidió dinero, me pidió dinero para investigar. Yo le dije que yo no tenía, que prácticamente yo me había quedado sola con cinco niños. Y que en ese momento percibía yo 100 pesos de gasto y que o se los daba yo a él o les daba yo de comer a mis hijos. Y que tenía yo criaturas de pañales y de leche y tenía yo tres criaturas en la escuela. Estuvo parado por año ocho meses hasta que cambiaron de policía de investigación. Me buscaron, pero fue lo mismo. Nunca investigan. Ella me dejó cuatro pequeños. En ese entonces, hace cinco años, Jonathan tenía siete años, Lili tenía cuatro años, Ángel Jesús tenía dos años y Luis Dere tenía diez meses. Desgraciadamente esta historia es como muchas. El 80% de las mujeres que son asesinadas, violadas y expuestas, tienen hijos o tenían hijos. Las y los hijos de mujeres víctimas del feminicidio no son víctimas colaterales, son víctimas. Son víctimas de un abandono involuntario de la madre. También la mayoría de las veces estas mujeres son mujeres solas, que han creado a sus hijos solas, ante la ausencia de un padre que abandona voluntariamente. Es doble el daño, porque el que muera tu madre es muy fuerte para las infancias. Súmale que alguien que tú también quieres y de quien depende es quien mató a esa persona. O sea, se vuelve sumamente, o sea, sí, se van sumando esos dolores, ¿no? No es como que haya, sea más fuerte uno u otro, porque es perder dos personas al mismo tiempo. O sea, toda la información que tienes de esas dos personas que en el supuesto te aman y tú amas, se pierden dos personas al mismo tiempo. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Cómo atender ese vacío que de la noche a la mañana queda en los pequeños de una familia rota? Lo recomendable es tratar caso por caso. O sea, es muy distinto la etapa de desarrollo en la que están las infancias, ¿no? Podemos hablar de bebés, podemos hablar de chiquitos de 3, 5 años, podemos hablar de 9, 11 años, podemos hablar ya de 18 años. Entonces, me parece que depende mucho de cuál sea la edad de las infancias y siempre, 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 siempre pensar en la seguridad de ellos, ¿no? Porque sí, regularmente un miedo que queda después de que matan a una persona tan querida es que esa otra persona venga y me pueda hacer daño a mí también. Entonces, también tendríamos que ver cuál es la responsabilidad y la capacidad de los nuevos cuidadores al tener a estas infancias. Ellos saben que soy su abuela, que una ocasión platicando dicen, es que no tenemos abuela. Yo me volteé y les dije, sí, soy su abuela, hijos, yo soy su abuela. ¿Qué? Es que yo soy su abuela. Yo soy la mamá de tu mamá y yo soy tu abuela. Pero en mi casa, Jonathan es el nieto mayor. Desde siempre mi hija era mamá Anita, mamá Anita. Y por lógica, ahorita que van creciendo Luis, Jesús, Liliana, mamá, ¿no? Porque escuchan a mis otros hijos. O trabajo y estoy con ellos el 24-7, o me salgo a la calle a andar en el juzgado, a andar pidiendo justicia, a ir a apoyar otras colectivas a los reclusorios, a ir a apoyar a otras mamis a exigir justicia. No puedo. Las apoyo con toda mi alma, publicando lo que publican, transmitiendo lo que transmiten cuando están en vivo. Pero ahorita esa es mi justicia. En el caso de Marilu, sus hijos quedaron al resguardo de su familia. Pero hay orfandades feminicidas que quedan a cargo de la familia paterna. En algunos casos, suele ser la del criminal. En muchas ocasiones, el asesino de la madre de estos niños que eran huérfanos por feminicidio es el padre de los niños. Y antes de la reforma que hicimos también desde el Congreso, pues los niños, al no tener familia materna, quien los cuide, pues pasan a la familia paterna. Y a estos abuelos o tíos familiares del asesino, del feminicida, pues se les hacía muy natural que los niños pudieran visitar al asesino de su madre, sin garantizar el mínimo derecho a la no repetición. En México no existe un censo sobre las orfandades por feminicidio. Yo me quedé con el tesoro más valioso de mi hija. Si yo no tuviera yo mis bendiciones, otra cosa sería. El feminicidio se tipificó como delito en México en 2012, pero tomó otra década entender la necesidad de atender a las hijas e hijos de las víctimas que quedaban desprotegidas. Fue el 4 de agosto de 2021 cuando se creó el primer Protocolo Nacional de Atención Integral a niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio. Las metas del mecanismo eran crear un padrón de huérfanos por feminicidio, garantizar el acceso a la justicia, restituir sus derechos y brindarles la protección social. Sin embargo, la meta no se cumplió. El primer protocolo es, digamos, se empieza a operar por parte de INMUJERES y el Sistema Nacional DIF en el 2020. Ellos generan un primer protocolo entre estas dos instituciones y posteriormente, en el 2021, este protocolo nacional se publica en el diario oficial. Entonces, supuestamente tienes un marco, ya que tiene más de tres años, que abarca todo el país y que tendría, digamos, que estar funcionando. Somos todos un núcleo de que dependen de mí, escuelas, trabajo, todo. Yo le digo a la SEA, ven, a mí no me mandes a psicología lunes, Jonathan, martes Liliana, porque en sí somos siete los que tenemos que ir a psicología. También la familia sale muy afectada, los hermanos, todo. Pero, pues, a mí me quieren mandar, imagínate, toda la semana estaré yo en psicología. Toda la semana es de aquí a allá tres cuartos de hora. De allá para acá tres cuartos de hora son tres horas. Y la hora que vamos a estar con el psicólogo, porque primero pasa el niño, después pasó yo, después pasamos los dos juntos. Más de una hora. Yo no puedo. Unos van en la mañana, unos van en la tarde. Si yo cierro aquí, no comemos. Desde la creación del protocolo hasta octubre de 2023, las fiscalías de 23 entidades del país y la General de la República solo identificaron a poco más de mil hijos e hijas de víctimas de feminicidios. Pero las Procuradurías de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que son las autoridades obligadas a aplicar el protocolo, atendieron a solo 318 infantes. ¿Qué es lo que falló? Si nosotros pensamos que nada más es un proceso o de procesos jurídicos, o un proceso de becas, o un proceso que es importante, porque el entorno físico, digamos, material, es importante restituirlo, pero no basta, no basta. Estamos hablando de, dependiendo de la edad y de todos modos, de un impacto muy fuerte en términos de salud mental, de recomposición de su escenario de vida, que requiere de un apoyo psicológico, de un apoyo psicosocial, a muy largo plazo, porque estas situaciones no se resuelven, son pérdidas y son duelos y son procesos, generalmente en donde, ustedes lo saben, hay antecedentes de violencia en el entorno, que básicamente los van a afectar para toda la vida. Y entonces es importante no nada más pensar que te voy a dar, ahorita te doy una papachada y ahorita luego regreso, tienen que ser permanentes, yo creo que eso es parte importante de lo que plantea el protocolo y que tendría que cumplirse de manera cabal y es el acompañamiento psicológico y de apoyo a estas niñas, a estas niñas y a estas adolescentes y también además a quienes están a cargo de su cuidado nuevo. Yo les digo a las colectivas, mi justicia, la mía, es todos los días pararme temprano a ver cinco niños que desayunen para que se vengan a la escuela, pararme desde un principio a vender desde chácharas, ropa, juguetes, ropa, que al principio me ofendieran, no le compres porque es la ropa de la muerta, el que no supieran si teníamos para comer, no teníamos para comer. Mi justicia es esa y siempre lo he dicho. Mi grito de justicia que más feliz hace a mi hija es que yo me pare y siga yo adelante con sus hijos, que los lleve yo a la escuela, que ahorita mi propósito es que Jonathan se está emocionando porque ve que la tía se está preparando para entrar a la prepa y que él ahorita me dijo, yo no quiero la UNAM, yo voy a querer el Politécnico porque voy a querer una de matemáticas. Hasta octubre de 2023, los sistemas estatales para el desarrollo integral de la familia concluyeron 277 de 318 casos de huérfanos por feminicidio. Lo cerró solo con reacomodar a los niños con otros familiares o proporcionándoles un tipo de atención terapéutica, médica o de asesoría legal. Sin diseñar su plan de restitución de derechos o darle seguimiento mediante los grupos multidisciplinarios de las procuradurías infantiles. Ante este panorama, los menores quedan sin protección y en algunos casos con padecimientos psicológicos que los marcan de por vida. Las infancias también pueden dudar de yo tengo algo de esa persona. Entonces ahí también es pensar qué de esa persona que mató a mi mamá está en mí. Y eso puede ser muy doloroso tramitarlo, cómo hacer una narrativa de eso, cómo diferenciarse de eso. Eso es algo que se tiene que trabajar con profesionales para poder diferenciar qué es lo que sí es mi papá, pero también me puedo diferenciar a eso. Mi prima Fernanda era mamá y entonces justamente uno de los debates en medio del funeral era quién se va a quedar con la niña. Entonces ese día mi prima Xiomara decidió que se iba a hacer cargo de Nicole. En ese momento Nicole tenía tres años. Me di cuenta que ahí había algo y que en realidad había una historia que no hemos contado en este país y que a pesar de que están matando diez mujeres al día, pocas veces hemos hablado sobre qué pasa después de un feminicidio y qué pasa en realidad con las infancias que se están quedando huérfanas. ¿Qué pasa con la niña de 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 la niña? Me di cuenta que ahí había algo y que en realidad había una historia que no hemos contado en este país y que a pesar de que están matando diez mujeres al día, pocas veces hemos hablado sobre qué pasa después de un feminicidio y qué pasa en realidad con las infancias que se están quedando huérfanas. Greta Rico es fotógrafa, periodista y documentalista. En 2017 decidió dedicar su trabajo a documentar la orfandad causada por los feminicidios en México y a las mujeres que asumen el papel de cuidadoras. Sus fotografías ganaron en 2023 el premio The Woman Photograph Leica Grant, un reconocimiento que la Organización Internacional The Woman Photograph entrega anualmente a mujeres que puedan demostrar un compromiso social a largo plazo con la historia que deciden retratar. La madre sustituta me ha ayudado a poner sobre la mesa que hay dos motivos por los que las mujeres se están maternando forzadamente en México y uno tiene que ver con la imposibilidad para abortar y otro tiene que ver con el feminicidio. Mujeres que en realidad no querían ser mamás y que desgraciadamente por la violencia de género se están convirtiendo en madres sustitutas de estas infancias. En medio de la precariedad económica, por ejemplo, pasa mucho también que estas infancias presentan signos de trauma muy fuertes por violencias que vivieron en el pasado o incluso debido al feminicidio de sus madres y eso implica también cuidados que son costosos y que las mujeres no pueden pagar. Para enfrentar estos casos, Greta explica que en el caso de su prima logró conseguir el apoyo de su familia, pero el caso de Liliana es distinto. Tengo una hija casada, pero tiene un marido machista que le dice yo no tengo por qué ayudar a tu madre, yo no tengo por qué mantenerla. Cuando en la tumba de mi hija le prometió y le juró que no nos iba a desamparar. Palabras que se llevó el viento, palabras que mis cinco hermanos también dijeron y hasta ahorita si yo les marco, no contestan, porque dicen ahí va a hablar la jodida, la que se quedó con hartos problemas, con hartos niños, ¿qué nos va a pedir? Para un bote de leche, para pañales, para que coman. La atención a la salud mental de los huérfanos por feminicidio implica también costos. La Comisión Nacional de Salud Mental de la Secretaría de Salud ofrece una alternativa. Estamos haciendo acciones para poder sensibilizar a las personas que ya dan atención especializada y que puedan seguir brindándolo así a las personas que demanden la atención. Tenemos, por ejemplo, el Hospital Psiquiátrico Infantil, que es atención especializada para menores, pero también tenemos todos los centros comunitarios de salud mental, que ahí también la atención es gratuita. Tenemos la línea de la vida, que son 24 horas, 365 días del año, y pueden hablar y podemos decirles a dónde ir y también de acuerdo con la situación que esté pasando la persona, es que podemos hacer esa canalización. Programas, reformas legislativas, protocolos, nuevas normativas se multiplican para brindar atención a los menores que son víctimas por feminicidio. Pero quienes han experimentado una situación así o conocen de la orfandad temprana, saben que nada de esto funciona si no se entiende de qué se trata una situación delicada y específica. Es un problema que va más allá que el feminicidio, que es lo que detona y debe ser entendido como una circunstancia aparte, diferente, anteponiendo siempre el bienestar del menor. Los niños no tendrían que estar involucrados absolutamente en ningún momento en los procesos del desarrollo judicial. Sin embargo, hay una costumbre que hay que desarraigar de la utilización de los niños para, digamos, para los intereses básicamente de los adultos. Y aquí lo importante es que siempre tanto los juzgadores como quienes están procurando justicia entiendan y establezcan el interés superior del niño como primordial en cualquier ejercicio. Y eso va a permitir que no se vean involucrados de la mayor manera en estos tipos de procesos que además no es... Es decir, ellos no tienen por qué ser testigos. Y si lo son, tendrían que tener un espacio en donde su interés superior estuviera determinado, cuidado, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que aquí lo fundamental es que en todo el proceso es en cualquier... Y esto aquí se generaliza, ¿eh? En cualquier elemento aquí con matices importantes como los que han venido señalando que tiene que ver que aquí estás hablando de una muerte violenta, de un feminicidio claro en donde generalmente, como te digo, trae antecedentes, pero también en cualquier sentido de orfandad. Yo creo que la causa principal de que no funcionen los instrumentos que han sido pensados para las infancias en orfandad por feminicidio tiene que ver con que el feminicidio en sí no se está atendiendo de la manera que debería de ser en México. O sea, la raíz del problema es que están matando a las mujeres, ¿no? Y vivimos en un país en donde los feminicidios están aumentando, ¿no? Cuando mataron a mi prima mataban siete mujeres al día, ahorita están matando diez. Eso quiere decir que, o sea, el problema está encrechendo. Yo creo que incluso antes que las instituciones, porque en realidad pues creo que la exigencia de las instituciones se está haciendo de manera constante y reiterativa por parte de todas las familias que tenemos algún caso de feminicidio en este país. Pero creo que también ya es momento de hacer un llamado social, ¿no? De que las personas sean empáticas con estas mujeres y con estas infancias. Porque lo que termina pasando es que todo el mundo se voltea, ¿no? En el caso de mi prima pasó que la familia la dejó sola. Entonces es abrir una caja de Pandora, ¿no? En realidad hablar de infancias huérfanas por feminicidio en México es abrir una caja de Pandora y empezar a ver todos los huecos que hay en las instituciones públicas de este país. Que sean la sociedad más empáticos. Si como madres nos duele el feminicidio de nuestras hijas, los hijos son más vulnerables, no más. Hay niños que pueden llegar a la depresión, al suicidio, por falta de tanta empatía. Y lo digo en persona, mis hijos han sido en esta colonia señalados, humillados. Hay vecinas que se burlan de la muerte de su madre. Hay vecinas que no han tenido tantita de gritarles en su cara a ellos. Qué bueno que mataron a la de tu madre. La realidad para la mayor parte de las familias de las víctimas de feminicidio no cambia. Cada día deben enfrentarse a una sociedad que aún le falta mucho que entender. La realidad para la mayor parte de las víctimas de la muerte. La realidad para la mayor parte de las víctimas de feminicidio no cambia.